Música Se vive, se siente, Petro Presidente ¿Qué representas? El cambio De este gobierno espero que sea el cambio que tanto hemos esperado Espero que, gracias al apoyo que ha tenido de todas las comunidades De todas las personas que vienen de abajo, de todos los jóvenes Y adultos mayores que cambiaron sus pensamientos Después de tanto desastre de gobiernos anteriores Espero que sea el verdadero cambio que necesitamos en el país Llegó el inicio del anhelado cambio un 7 de agosto Miles de personas llegaron a la posesión de Gustavo Petro y de Francia Márquez Felicidad, carnaval, música y colores surcaron las calles Como también estaban presentes la discusión entre la concurrencia Con sus expectativas y exigencias Este cambio de no llegar con sus múltiples promesas por parte de la nueva institucionalidad El pueblo se hará escuchar Si esto no tiene un avance vamos a seguir saliendo a las calles Vamos a seguir estos jóvenes, estos adultos mayores, estos adultos Vamos a seguir saliendo a las calles a exigirle a este gobierno que nos cumpla Como lo hemos hecho con los anteriores Bueno las expectativas son muchas Que los acuerdos se implementen ahora sí Que las víctimas ahora sí seamos el centro del país Como dijeron en los acuerdos Que se respeten los derechos humanos Que no existan más desaparecidos Que no haya más masacres Que los líderes no sean asesinados Muchos desafíos se enfrenta a este nuevo gobierno Garantizar que sean efectivos y profundos Es el reto no solo de los gobernantes Sino asimismo de los movimientos sociales Que con su crítica y realizaciones Deben garantizar las necesarias veedurías y demandas cotidianas Para que la promesa se torne en hechos efectivos Aquí estamos los de abajo Y aquí estamos el día de hoy Todos aquellos y aquellas que creemos que aquí puede pasar otra cosa Entonces básicamente lo que pedimos son garantías La autonomía pues básicamente esperamos que el gobierno respete nuestros procesos Los tenga en cuenta y pues se nos garantice Como cualquier profesión que se dignifique el trabajo del artista De los gestores culturales Delegaciones de todas partes del país llegaron a la capital colombiana Para acompañar la primera posesión de un mandatario progresista En sus manos y las de su equipo de trabajo Tienen la gran tarea de no fallar en los millones que creen En las promesas abanderadas en la campaña electoral Si fracasan por hacer el último gobierno que prometa el cambio Pero sin romper en esencia coloreado Su incumplimiento significaría el colapso mental y anímico de millones ¿Qué le correspondería hacer a la ciudadanía si el gobierno Petro no llega a cumplir? Pues nos toca hacer lo que hemos hecho a la calle A la calle en primera, en segunda, en tercera línea Vamos a hacer ese evento que lo dudo que pueda suceder Porque el compañero Petro es un hombre consecuente Pero si se diera por cuestiones de la vida pues nos toca Que ellos van a cumplir, que Petro cumple Porque sé que él es un hombre humanista Él ama al pueblo Él ama al pueblo Ama a todas sus comunidades Entonces yo sé que él va a cumplir Y con Francia Márquez al lado Sabiendo que es una mujer que viene de donde yo vengo Y que ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido Sé que todo lo que se ha prometido lo van a cumplir Este era un cambio que todos los colombianos queríamos Este era un cambio que lo necesitábamos gente Y se hizo y se pudo Entre esperanzas y desesperanzas Tragos, tambora y mucha pólvora Las personas debatieron sobre este nuevo cambio Algunos consientes que en su participación activa y crítica El camino se podrá viciar Otros confiando en la próxima gestión gubernamental Bueno, por lo que hoy estamos claros De que un cambio para hacer de una noche a la mañana Va a ser difícil Porque un país que se ha gobernado más de 200 años Para llegar a un cambio diferente para el pueblo Va a ser complicado Pero también entendemos que desde a partir de un año Desde gobierno debe haber un resultado Y que las movilizaciones Con esto no quiere decir que se va a desaparecer Los tiempos sabemos que va a ser lento Los cambios no son de un día para otro Los que hemos estado en el movimiento social Sabemos que las luchas son largas Y que los cambios no son de un día para otro Pero lo que sí sabemos es que nos estaremos movilizando Tanto apoyando Como vigilando y criticando en los momentos determinados No defraudar al pueblo parte vital del cambio Y el pueblo no puede defraudarse a sí mismo Siendo pasivo y acrítico El cambio se alienta y presiona con la autonomía Con la veeduría Con la construcción de todos y todas Con la participación activa de las personas El reto es que aprendan que gobiernan obedeciendo El reto es que aprendan que gobiernan obedeciendo